¡Muy buenas y frioleras tardes! Tengo que contarles un problema que tenemos aquí en el plató de Murcia Conecta. A ver. Hace un frío que pela. Hago así y sale el vaho. Pero yo tengo frío y aquí el señor tiene calor. ¿Qué hacemos, señores? Pues, fifti, fifti. ¿Eh? Mita calor, mitad frío. Bueno, hoy te digo que sí hace fresquito, que tengo la mano un poco helada. Pero si te llena, mira. ¡Ay! Sí, sí. Sí hace, no pasa nada. Tenemos aquí a nuestro regidor intentando tener una temperatura adecuada, pero es complicado. Acaba de apagar el aire, Mateo. O sea, que si ven a Francia de sudar, no se preocupen, que es para que yo esté a gustito. Bueno, precisamente comenzamos hablando del tiempo, porque lo habrán notado. Este fin de semana se han desplomado los termómetros en toda España. Lo hemos sentido también aquí, en la región de Murcia. Y es que parece que hayamos pasado directamente al invierno, ¿eh? A pesar de que estamos en pleno otoño, ya hemos podido ver este fin de semana los primeros copos de nieve en la región de Murcia. En los puntos más altos, como Morataya o Caravaca de la Cruz. Y a unos mil metros, allí se encuentra Inazares. Allí ya hemos visto el primer manto blanco de la temporada. Hasta allí se ha ido nuestra compañera, Peke Valdrich, que por cierto ha estrenado ya su abrigo de oso. Vamos a conectar con ella. Oso falso. Que quede claro que es pelo falso. Un poquito de frío. ¿Dónde hace más frío hoy de toda la región? En Inazares, pues ahí que me he venido yo, buscando la nieve que ha caído este fin de semana. Ya no queda casi nada, pero frío sí que hace mucho, mucho, muchísimo. Menos mal que ya ha sacado la ropa de invierno este fin de semana. En unos minutos nos damos una vuelta por Inazares y conocemos a sus vecinos. A ver qué nos cuentan de esta bajada de temperaturas. Estamos en la víspera de todos los santos. Si oye Murcia Conecta, queréis...